Bienvenidos a Análisis Parálisis Hola, bienvenidos otra vez a Jugando con Magia y vuelvo a tener conmigo a mi gran amigo Juan Milano Hola, ¿qué tal? Se vuelve a colar en la sección Esto ya empieza a ser un poco abusar, ¿no? Ya tienes cuantas con esto ya... Bueno, ¿sabes qué pasa? Que Sergio, como paga por jornada, pues cuantos más vídeos hace más renta Claro, ya... Aéntico Sí, sí, porque el bocadillo ese de Muerta de Lano no ha venido bien Pero bueno, centrémonos en cosas serias que vamos a hacer magia Hoy va a ser un poquito una magia más visual Tú que juegas mucho al rol, Milano ¿No te ha pasado alguna vez esto que tú estás y dices Necesito más dados? Y te has encontrado que solo hay un dado Por ejemplo, como este, ¿no? Y dices, te encuentras un dado como este Y dices, necesito más dados Pues me has tenido un poquito de magia Oye, cogemos, quitamos y ya Tenemos los dados, ¿no? Que quieras que no, pues nos viene muy bien siempre, ¿no? Para seguir haciendo magia Bueno, te ha gustado, ¿eh? No, no, espectacular Te ha gustado porque... Vamos, como vean mis jugadores Claro, bueno, ya te he recordado Mira, este está mordido ahí, por lo que parece Pero bueno, vamos a quitarlo Vamos a ponernos con cosas serias Porque esto serán tonterías de magia, ¿no? Y no nos interesa ahora mismo Vamos a empezar con un juego muy sencillito Esto es una... Vamos a utilizar este juego Que además me ha gustado bastante No lo llevo a probar todavía Es una especie de Dixie portátil Y a mí me gustó mucho Y bueno, vamos a utilizar dos cositas que tenemos Bueno, este lo he puesto aquí Es un token de experiencia, ¿no? Estamos también en magia, rol, hay que tener experiencia Bien pensado Mira, que querías meter un mago cojo, ¿no? Pues vamos a intentarlo Y es un juego muy sencillito Ahora he puesto por aquí Porque vamos a tratar De hacer desaparecer este token Y esto va a hacer de varita ¿Estás preparado? A ver, a ver, estoy ya con cara de la despreciación Uno Yo estoy nervioso Estas cosas me ponen nervioso Dos Y tres Bueno, no ha desaparecido el token, ¿no? Pero es... Bueno, la tontería no es simplemente Que ha desaparecido lo que es el bolígrafo Que al final pues hace un efecto ahí a la gente Bueno, es una tontería Pero es simpática siempre Para llamar la atención al principio Dice, voy a hacer una cosita El juego es muy sencillito Decimos, cogemos un token O lo que sea una moneda Y decimos, vamos a hacerlo desaparecer Y hago aquí Uno Primer movimiento Dos Segundo movimiento Y al tres Al mismo tiempo Levanto Dejo en la oreja Y tres Hacemos así Bueno, ha desaparecido Y la primera sorpresa Luego te miran aquí Bueno, pues es una tontería Pero es algo simpático, ¿no? Para hacer a la gente Que Bueno, pues hemos aprendido A hacer desaparecer un Un lápiz Un lápiz Una cosa curiosa Y además es de verdad, ¿eh? Y además es de verdad O sea, es Sólido Bueno, pues esto era para calentar, ¿no? Pues siempre para romper el hielo Pues nos vale con la gente Hacer la gracia, ¿no? Claro Vamos a dejarlo por aquí Pero ahora vamos a jugar a algo serio Vamos a utilizar Vamos a meternos en el mundo En el mundo del mentalismo En el mundo de las predicciones Que nunca habíamos hecho aquí Ninguna predicción Ah, bueno O sea, va a ser el primero En ver una predicción Genial ¿Sabes lo que es una predicción, Milano? Hombre, yo soy muy aficionado A los canales estos nocturnos Sí, entonces Sabrás lo que son, ¿no? Claro, claro O sea, cuentas una tontería Y hay alguien que se lo cree Pero, ¿sí? Bueno, son como las elecciones, entonces, ¿no? Sí, correcto Pero bueno, en este caso En este caso Por primera vez Vamos a hacer una predicción Que se cumple Ah, vale Y tú vas a volver además Conseguir a hacer una predicción Que se cumple Ah, fenómeno De hecho, luego me vas a hacer Todo el juego a mí Te voy a explicar Y me lo vas a hacer tú a mí Ya es mucho fiarte, ¿eh? Me fío, me fío Ah, vamos a verlo Para esto vamos a utilizar Yo ya he venido preparado Se pueden hacer con papeles Siempre queda mejor Pues un poquito de despliegue, ¿no? Que vean que hay material Que hay presupuesto Que apenas paga bien Entonces Tengo aquí Esto que pone predicción Y luego pondré Pues una serie de combinaciones De rojo Amarillo Verde-rojo Y amarillo-verde En este caso Por los dados que voy a utilizar Y este papelito Que luego lo utilizarás tú Bueno Hemos dicho que vamos a utilizar Tres dados distintos Pues estamos el verde No Te estoy mintiendo Es el rojo milano Tenemos el amarillo Y ahora sí Tenemos el verde Bien Estos son dados de casino Pero yo os digo Que os valen de cualquier juego Por ejemplo Me viene a la mente El Mondrian Tiene distintos dados de colores Bueno, pues al final Es darle un poquito A los dados que tengamos por casa Lo más importante Es que cojas y lances los dados Para que veas Que tienen Pues lánzalos Que tienen tiradas distintas, ¿no? Tirate otra vez Goza ahí Disfruta con No te conocen en ningún casino No te conocen en ningún casino Milano es un hombre Es un hombre de bien Bueno Pues que es lo que vamos a hacer Muy sencillito Vamos a tirar los dados Por ejemplo Así Y si sale por ejemplo El 6 y el 4 Pues diré Milano El reto intelectual Suma 6 más 4 Van a ser 10 Y pones aquí 10 ¿Vale? Y lo apuntarás Pero todavía no Todavía no Porque vas a tirar Voy a dejarlo en ti En tu azar ¿Vale? Voy a hacer todo lo primero Claro Luego por ejemplo Haremos con el verde Y con el rojo Pero para que no sea así A lo mejor muy facilito Pues lo que hacemos Es decimos Pues mira Ponemos al verde Le damos la vuelta así Y al rojo Le damos la vuelta así Y entonces sumaría ¿Cuánto? Pues vamos a sumarlo bien 8 Pues 8 Y vamos así Haciendo las sumas Invirtiendo Pues para que quede Mucho más azaroso Quede mucho más distinto Y al final Saldrá un resultado Que sumaremos Si ese resultado Coincide con la predicción Seremos unos cracks ¿Tú estás seguro De que yo voy a poder hacer esto? Yo creo que lo vas a conseguir Entonces quiero que lance los dados Déjalo ahí en tu azar Va por ustedes Esto a la gente Que le guste los euros Lo mismo lo pasa mal Con este juego Porque lo dejamos En el azar Sí, pero bueno Tampoco les gusta mucho jugar Vamos a poner aquí Para que siga el mismo orden Daría igual Pero bueno Por seguir un orden Pues mira Vamos a coger el amarillo Que está por aquí Y al verde Muy bien ¿Qué resultado nos da? Pues nos va a dar 7 Pues ahora sí Puedes utilizar la varita Que estaba ahí para algo Vale Pues ahora hemos dicho Que lo que vamos a hacer Es al verde Le vamos a coger Le vamos a dar la vuelta Para que veamos el resultado Debajo Es el 5 Y al rojo Le vamos a dar la vuelta también Vale Vale, pues quiero que lo sumas Vale, entonces uniendo puntillos Son 9 en total Pues ponlo Vamos allá Y ahora por último Al rojo le vas a dar la vuelta Y al amarillo le vas a dar la vuelta Que es el que nos faltaría Muy bien Y nos da 5 Muy bien Pues quiero que tú ahí Ahora hagas Una proeza mental Y sumes cuánto es 7 más 9 más 5 Esto ya es complicado Te puedes utilizar los dedos Vamos a ver Porque 7 y 9 son 16 17, 18, 19, 20 21 en total 21 en total 21 en total Fíjate y teníamos una predicción Apunta a los puntos Me parece muy bien Porque has hecho ahí una suma bien hecha Una predicción Que no tocamos Que nos acercamos Desde el principio estaba aquí Absoluto Quiero que por favor le des la vuelta a la predicción A ver, sin miedo Zambroño Y pone 21 O sea Muy bueno Esto tío es bueno Sus dados han sido mágicos Muy bueno Bueno pues ¿Te apetece aprender a hacerlo? Ah, lo necesito Lo necesitas, ¿no? Bueno Pues ahora vamos a la parte explicativa ¿Sabes qué es lo que pasa? Noto envidia en la cara del señor Sergio Ushikai Porque diría Yo quería estar aquí haciendo esta magia Bueno Es mala suerte Hemos traído a Milano Bueno ¿Qué es lo que ocurre? Los dados no se los sabías Tienen una característica Que sus opuestos Siempre suman 7 Vale Pues 5 y 2 Son 7 Si por ejemplo el 4 lo ponemos aquí Suman 7 Todos siempre van a sumar 7 Entonces vamos a jugar Con esa regla matemática El juego es muy sencillito Siempre la predicción nos va a dar 21 Este juego cuando lo hagamos es importante Que si hoy se lo haces A unos amigos Pues no lo hagas al momento otra vez O no lo hagas al día siguiente Porque partimos de la base Que siempre digo Los magos no consideran Vemos tonto al espectador Por lo tanto se va a acordar Que da 21 Entonces 21 y 21 Siempre pues Pues cuando te pones un juego Para hacerlo de vez en cuando Una reunión familiar Una reunión de amigos Lo que sea La primera vez que se haga un juego Y quedó muy bien Preparamos una predicción Con el número 21 Correcto Toda la preparación hecha Y luego si quiero Estos papelitos De amarillo, verde Lo que yo quiera Me da absolutamente igual Correcto Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Le decimos al espectador Que tire los dados Sádmelo tú Yo mismo No, yo soy el espectador Hola, espectador Sí, claro Que tengo que hacer Yo estaba loco Pues tiro los dados, ¿no? Muy bien Le puedo decir que si quiere volver a tirar Que tire ¿Quieres que vuelva a tirar? Claro, hombre Tira O sea, aquí hemos venido a tirar Claro Vale, pues ya ha tirado Y ahora le decimos Pues tienes que seguir las instrucciones Básicamente Que lo tienes aquí Que cada dos tenemos que sumar Amarillo y verde Amarillo y verde Pues mira Cogemos aquí el amarillo Y el verde Y te digo Bueno, pues amarillo y verde Me da 5 Pues lo tengo que apuntar Bueno, pues lo tienes que decir tú, ¿no? Claro, dímelo Por favor Por favor apunta Ah, vale, perfecto Pues ¿Has aprobado la EGB? He aprobado la EGB Sí, sí Hay que preguntarlo Sí, porque te puede ocurrir algo raro, ¿no? Desagradable ¿Qué es lo que teníamos que hacer en el siguiente, Milano? A ver, pues muy fácil Siguiendo el código de colores Darle la vuelta Darle la vuelta Importante Darle la vuelta Porque si no hay alguien Se lo puede olvidar Y aparte eso queda siempre Como un punto más de azar Entonces cogemos el verde Le damos la vuelta Un 4 Y el rojo no También le damos la vuelta Claro Le pedimos al espectador Que sume ¿Para qué me da? Pues 7 Y por último Por último El rojo Y el amarillo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues darle la vuelta Pues el rojo no Le doy la vuelta Y a este Le doy la vuelta Y me da 9 Casualmente Fíjate Son los mismos resultados Son los mismos resultados Que nos ha dado antes En distintas zonas Muy bien pensado Pero ha quedado muy azaroso Pues al final le decimos Sumamos 21 ¿No? Y ya pues Cuando quieras Pues tú dale tú el dramatismo Quiero que seas tu gran final Por favor Claro, claro, claro Bueno, te has dado cuenta De que una vez más He vuelto a demostrar Mi capacidad intelectual 21 Magnífico Bueno Pues esto Ha sido Los juegos de magia De hoy Muy bien En el próximo número La quiniela En el próximo número La quiniela Pues nada chicos Hasta aquí hoy El juego de magia Los dos jueguecitos La desaparición Del token De la moneda Y este pequeño Introducción al mentalismo ¿Dentro de poco Sabes lo que voy a utilizar? Dime Magia para ligar Que yo creo que es una cosa Que puede venir bien Ah, pues yo creo que sí De hecho muchos De mis espectadores Confiesan que solo lo ver Porque no tienen nada mejor que hacer Pues el próximo día Alguno de estos El próximo capítulo El siguiente Trabajaremos con magia para ligar Lo veré con atención Muy bien Hasta luego Si te ha gustado el vídeo Dale un me gusta Y recuerda suscribirte al canal Para enterarte De todas las novedades